Los residentes de Cerro Lindo en espera de que de una vez y por todas se inicien los trabajos de unificación de estas calles. Como ustedes sabrán que está dividido por esta cañada que atraviesa Cerro Lindo completo, una cañada que cuando crece, que cuando cae lluvia, como será en estos días que va a caer bastante lluvia, pues esa misma crecida de esta cañada se vuelve totalmente descontrolada y se mete hacia los hogares. Aquellas que no son hechas de gran altura, pues lamentablemente se ven envueltas en quedar por debajo de esta crecida de esta cañada. Como usted puede ver, aquí están esta gran cantidad de tubos que ya se han traído acá al sector de Cerro Lindo. ¿Para qué? Bueno, es para iniciar los trabajos. Pero según informaciones que hemos recibido, la Junta de Vecinos de este sector ha detenido estos trabajos momentáneamente para buscar la forma para lograr conseguir un solar, para ver si se puede hacer un centro comunal que atraviesa precisamente esa misma cañada que le impide el paso de un lado al otro, porque no hay cómo hacerlo. Algunos lo hacen a través de piedras, colocando blos, pero lamentablemente no hay un paso ahora mismo que le permita hacerlo sin ningún problema. Miren la gran cantidad de tubos que hay, que solo están a la espera ya de que las autoridades, estos residentes, están a la espera de que las autoridades de una vez y por todas, pues arranquen inmediatamente, pues logren conseguir ese solar que ellos pretenden conseguir para ver si se le hace ese centro comunal, un centro comunal de dos niveles, que es una de las obras principales o una de las obras cumbre que viven exigiendo, que viven pidiendo los residentes en algunas comunidades, en algunos sectores de acá del municipio de Higüey, para hacer sus reuniones, para hacer algún tipo de actividades y no tener que salir de su comunidad para otro lado, en busca de un local para hacer cualquier tipo de actividad o sostener una reunión de la misma junta de vecinos. Entonces, esperamos que prontamente, como nos han dicho, estos trabajos pues queden iniciados porque más para abajo, después de acá, pues ya se han colocado algunos tubos que ya les permite a residentes pasar de un lado al otro, también a los motores y a los vehículos porque ya están unidas, la calle está unida. En este caso, en la parte de Cerro Lindo, aún no se ha podido unificar estas partes y lo que esperan los residentes es que de una vez y por todas, pues se unan con la llegada de todos estos tubos, se pueda lograr unir de una vez y por todas estas calles y así, pues evitar que los residentes sigan sufriendo penurias por no poder pasar sin ningún tipo de problema de un lado hacia otro. Recuerde, sigue usted en Yastv, no le cambie.